Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos y gracias por considerar su tiempo para este video. El cual decidí realizar, ya que he visto mucha inquietud, entusiasmo y en algunos casos desconocimiento de lo que realmente significa ser cero desechos o basura cero. Y, pues, qué mejor que usar de fondo el mar, quien es una de las principales víctimas de nuestro consumismo, del exceso de plástico y de productos que estamos desechando. Una cosa que me gustaría aclarar es que buscar vivir de manera sostenible no es un reto o un challenge de YouTube, una moda o un movimiento. Vivir bajo la premisa de basura cero es una filosofía de vida, la cual incluye actitudes, valores y saberes. Todas esas actitudes, valores y saberes se adquieren a través de la práctica. Si tú tienes el gusanito de ser basura cero, debes de ser consciente de que se trata de un proceso y un camino personal. No solo es comprar los productos seoways que te venden y ya de milagro te transformas en una persona con desperdicio cero. Debes de estar consciente que debes de dar pequeños pasos para transformar tu estilo de vida actual en un estilo de vida más sostenible. Y cada paso que des, te hace estar más cerca de tu meta. Así que desde mi propia experiencia y mi conocimiento académico en el área de ecología, te invito a que des el primer paso, el cual es el mismo para todos. Te invito a que te sientes en un lugar tranquilo y medites. ¿Por qué te quieres iniciar en la filosofía de Zero West o basura cero? ¿Cómo es que lo quieres lograr? ¿Para qué lo estás buscando hacer? ¿Y qué aspectos de tu vida cotidiana puedes cambiar en un corto, mediano y largo plazo? Empieza por planear tus metas a corto plazo. Un mes. ¿En un mes qué harías? Ya que tengas bien definido qué es o cuáles son tus metas a corto plazo, escríbelas y haz un checklist de todo lo que tienes que hacer para cambiar tus autos consumistas y empezar a adquirir actitudes sostenibles y satisfactorias. Ese mismo proceso lo tienes que hacer cada vez que termines una de tus metas. Cada una de esas metas se convierta en hábitos. Ese hábito te hará dar el siguiente paso. Es importante que te des cuenta que no te debes desanimar. Ve trabajando poco a poco a tu ritmo, gusto y metas. Una vez cumplidas cierto número de metas a corto plazo, verás que la meta a mediano plazo está por cumplirse y la meta a largo plazo está cada vez más cerca. ¿Cómo puedes empezar? Eso ya depende de tus gustos, tus necesidades y tus inquietudes, no de las mías. Yo empecé reduciendo residuos plásticos. Hay quienes empiezan con los productos cosméticos. Hay quienes empiezan con los productos de limpieza. Cada quien tiene sus gustos, sus preferencias. Y eso solamente lo defines tú. Un saludo y los dejo con otros rompientes más. Gracias por tomarte tu tiempo en ver este video y espero te sea útil y te animes a formar parte de la gran comunidad que está compartiendo el estilo de vida y que está en el camino de ser Basura Cero. Bonito domingo.